Donde también hubo mucho chisme fue en la Riviera Maya, donde se llevaron a cabo los premios Platino y mire todo lo que ocurrió. Anoche los premios Platino reunieron a las grandes estrellas de Iberoamérica en su sexta edición. Ahí Roma se llevó seis de sus nueve nominaciones y Yalitza Aparicio no ganó como actriz, pero sí armó tremendo zafarrancho con la prensa. Estoy muy contenta, Italia es un lugar maravilloso, estoy feliz de regresar a mi tierra, siempre contenta de regresar aquí. Ahí Rafael fue reconocido con el premio honor por su carrera y contó como le gustaría que escribieran su historia de vida. En una cinta biográfica que digan la verdad, que no nos inventen personajes. También Sebastián Zurita aprovechó para mandarle un mensaje a los fans que han mostrado su cariño luego del fallecimiento de su madre, Cristian Bach. Realmente ha sido espectacular y nos llena de orgullo que mi mamá haya tocado los corazones de tanta gente. Además Sergio Mayer y su esposa Isabela Camil estuvieron presentes, en donde el diputado encaró las burlas que provocó el error de haber llamado Vaquita Amarilla a la Vaquita Marina en uno de sus discursos. Lo importante es, fíjate, hicieron un reportaje y nadie tomó en cuenta a la Vaquita, ¿qué es? ¿Marina o Amarilla? Amarilla. Marina. Este, y con esto todo el mundo ha hablado, se hizo Trending Topic. También vimos a Michelle Salas, quien terminó huyendo al cuestionarla sobre la segunda temporada de la serie de su padre Luis Miguel. ¿Ya la viste? Soy Pamela Vázquez y esto fue Para en Vivo. Gracias Pamela. Bueno, tantas y tantas estrellas que se dieron cita ahí. Muchísimas, qué barbaridad y mucho chisme ahí, jugoso, ¿no? Por todos lados. Oye, sí, yo quería que ya Liza se llevara un premio a casa, hombre. Ay, pero ya, 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 mira, Roma ganó mejor película, tuvieron más seis premios. Bueno, ha salido muchas portadas de revista, eso sí, ¿no? Mucho.